Así se encuentra Gaza tras dos días de fuertes lluvias. Por ello, Naciones Unidas declaró el estado de emergencia en el enclave palestino este jueves. Cientos de residentes de las áreas afectadas tuvieron que abandonar sus hogares. Evacuamos por la crecida del nivel del agua y por la lluvia. La situación es muy mala. Los vecinos también se fueron porque el nivel del agua supera los dos metros. Todos se fueron por la fuerza de la lluvia. Además, los ciudadanos tienen que lidiar con las difíciles condiciones en las que quedaron tras los 50 días de guerra entre Israel y Hamas durante el verano boreal. Aunque ya han pasado tres meses desde la tregua, alrededor de 100.000 habitantes en toda Gaza siguen sin un techo. Según los palestinos, haría falta que al menos 100 camiones con materiales de construcción entrase en cada día para reconstruir la franja en tres años. Pero apenas dos cargamentos han conseguido entrar en el enclave.